Bueno, vamos a ver estas imágenes porque además tienen que ver con una de las notas más sorpresivas en mucho tiempo que se dio a conocer hoy, pero vamos, vamos por partes. Primero las imágenes son de un asalto a una gasolinera que está ubicada en la avenida 141 Poniente y la calle 19 Sur, esto en el sur de la ciudad de Puebla. Los hechos ocurrieron ayer, dos jóvenes se acercaron al despachador de gasolina, le quitaron sus pertenencias y después uno de ellos le dispara, se dice que en la boca, a la persona que estaba dentro del coche. Los dos hombres huyen, como vemos ahí, y se informa que el hombre que recibió el disparo está grave en un hospital, eso en Puebla. Y hoy se conoció que Puebla es la ciudad número uno en México, donde, es una sorpresa, donde sus habitantes se sienten más inseguros. Repito, no es Ecatepec, no es Coatzacoalcos, no es alguna de esas ciudades que regularmente aparecen en los primeros lugares de percepción de inseguridad. Los poblanos consideran que la ciudad de Puebla es la más insegura o donde se sienten menos seguros, esto comparado con las demás ciudades del país. Esto de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi. En Puebla, ahí está la percepción de inseguridad increíble, está por arriba de Tapachula, de Catepec, de Uroapa, de Fresnillo y de Tlanepantla, la ciudad de Puebla. La encuesta fue levantada en la primera quincena de diciembre. Fernando Pérez Corona, corresponsal en Puebla, ¿por qué creen ustedes, los poblanos, que la percepción de seguridad cambió tan radicalmente? Allá en la ciudad capital, en la ciudad de Puebla. Buenas noches. ¿Qué tal, Silvio? Muy buenas noches. Pues definitivamente es una pregunta que nos hacemos todos los poblanos. ¿Por qué aumentó en 10 puntos porcentuales la percepción de inseguridad en la ciudad? De Puebla, en tan solo tres meses. Y revisando los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues no hay elementos duros que nos permitan advertir una situación en particular. El homicidio doloso prácticamente es la misma cantidad en noviembre que la que se tuvo en septiembre. Los feminicidios son 56 y es prácticamente la misma cantidad que se tuvo en 2018. En los robos a casa habitación fueron menos en noviembre que los que se tuvieron en septiembre. El robo de vehículos fue un repunte ligero de 1063 a 1114. El robo a motocicleta aumentó también, pero mínimamente el robo a negocio disminuyó y el robo a transeúnte también disminuyó. La conclusión que tenemos en Puebla de lo que pudo haber sucedido con esta percepción de inseguridad es que los casos son más visibles. Sobre todo los asaltos que se han cometido o los robos que se han cometido a negocios, específicamente en restaurantes, como también en el transporte público. Es el escenario que nosotros tenemos y es motivo también de un análisis sobre la actuación de la autoridad. Porque la crítica en contra del Ayuntamiento de Puebla es la constante que se tiene en redes sociales. La información que tenemos sobre el caso Puebla, Ciro. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, Fernando. Él es un ayuntamiento gobernado por Morena y repito, vaya sorpresa esta ver a Puebla como la ciudad donde sus habitantes consideran que viven la situación de mayor inseguridad en todo el país. Bueno, sobre esta encuesta de Linegia a nivel nacional, la percepción de inseguridad tampoco es muy alentadora. Ahora, 73% de la población adulta declaró sentirse insegura en la ciudad en la que viven. Esto significa un repunte, estamos viendo, respecto a la última medición que había sido en septiembre, si era de 71.3.